Con la finalidad de agrupar a integrantes de los mercados populares, productores de campo, estudiantes llamas de casa, comerciantes en la capital, dieron a conocer el frente amplio de tianguistas, productores y prestadores de servicios del estado de Oaxaca. Así lo señaló el vocal de dicha organización, Misael Ruiz García. FATSEO es un proyecto que está para cobijar a toda esa gente. FATSEO está abierto, está brindando un apoyo que tal vez nosotros como organización y ahorita como proyecto queremos cobijar y queremos ser punta de lanza que esa gente que está no organizada, queremos que se adhiera a nuestra organización y que podamos crear mecanismos que generen un empleo para ellos y que contribuya a la economía de sus familias. Ruiz García explicó que una de las funciones de la organización será combatir las afectaciones que trae consigo la reforma fiscal, ley que dijo perjudica la economía de los pequeños comerciantes. De igual forma explicó que el FATSEO combatirá el comercio de los revendedores. Su proyecto de FATSEO es recolectar a esos productores y nosotros como tianguistas poderles comprar su producto a un precio mejor. Porque los revendedores ahorita adquieren ese producto que los productores nos traen, los revendedores lo adquieren y en términos de 10 minutos elevan el precio de su producto. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.